¿Cómo están chicos? Buenas tardes. No me pueden escuchar. Bueno, si escuchar me pueden, pero lo que no creo que pueden es responderme. Ahí creo que sí, ¿no? Sí, Inge. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien. Inge, buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. No me digan que ustedes también no se enteraban que hoy día tenían lección de metodología. Bueno, yo pensaría que sí, porque esto lo hablamos la semana pasada. Bueno, a ver. Les comparto la pantalla, ¿de acuerdo? Son 10 preguntas sencillas de los temas que hemos hablado. Pero, ¿cómo es esto? Dos indicaciones que son importantes para esto, ¿de acuerdo? Primero, tenga abierto un solo navegador. Y dentro de este navegador, una sola pestaña, la pestaña de la lección. Si sales de la pestaña de la lección o si navegas en otros documentos, el sistema puede no contabilizar el intento. Lo cual te detenería la mínima calificación. Así que es mejor no arriesgarse, ¿sí? Son 10 preguntas, 3 minutos por pregunta, lo que en total les da un tiempo de 30 minutos. Durante el tiempo que está abierta la lección se permitirá hacer un solo intento, ¿sí? Una vez finalizados los 30 minutos, doy un tiempo de gracia de 3 minutos para enviar el cuestionario, pero no para responder más preguntas. La navegación del cuestionario es de forma secuencial. Es decir, primera pregunta, respondes, pasas a la segunda. Si quieres empezarle a dar a volver hacia atrás, no es una buena idea. Porque, digamos, que el sistema siente que estás haciendo eso de volviendo hacia atrás, siente que tienes abierta varias pestañas del navegador, siente que estás navegando entre documentos mientras das la lección. Y es ahí donde aparecen los problemas que tienen al final, que dicen, profe, yo sí quise enviar, pero no sé, no hubo cómo, qué pasó, ahí están las respuestas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, es mejor, ¿no es cierto? Con calma, con tranquilidad, abrir la pruebita. Ah, como ustedes ven, esto se abre desde las, en 5 minutos, en 10 minutos más o menos, ¿de acuerdo? Porque quería conectarme estos momentos para leerles de viva voz las instrucciones, ¿de acuerdo? Ya, recibí varios mensajes también por el chat del WhatsApp y también me lo comentó una de sus compañeras de que, pues, no habían subido el documento, pese a que les había dicho y pedido y suplicado, ¿no es cierto? de que enviarán el documento, no enviarán los links y tanta cosa, pero bueno, no pasa nada. Si ya se olvidaron de todo eso, lo que les pedían, ¿no es cierto? De no subir los links y los documentos, ya está. ¿Qué se puede hacer? ¿Ya subiste link? Despreocúpate, o sea, ya está. Hay que rogar a Dios de que el link funcione y pague de comprarlo. ¿De acuerdo? Eso es todo. Yo creo que ya está. Yo pensaría que estas son las instrucciones básicas. Me preguntaban, ¿pero eso de la elección va a ser de las diapositivas? Sí, claro, por supuesto. Es que no hemos hablado absolutamente nada más. ¿Qué es lo que hemos hablado? Problemas de investigación, objetivos de investigación, hipótesis de investigación, uso de Mendeley y lo que hemos hecho en las últimas tres clases es avanzar en ver cómo les va en las redacciones de cada uno de sus documentos, de sus wikis, en darles consejos de manera general y pues etcétera, 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 todo lo que ya hemos hablado. ¿De acuerdo? A partir de ahora, pues, como les decía en la clase anterior, ya lo que miraremos son las personas que quieran que les revise en ese instante el escrito, ¿no es cierto? Hasta antes de enviarlo a la revista que hay unas semanas para poderlo hacer esto, pero si no, ya tenemos que ir avanzando en la asignatura y sus contenidos para alcanzar lo pronosticado en el sílabo de la materia. ¿De acuerdo? Entonces, sí, en buen romance hasta esta semana se nos termina esto de no avanzar tanto en materia porque definitivamente ya está y pues desde la semana siguiente ya les digo siempre abriré al inicio de las clases un espacio para que profes, revisen a mí, les revisa a ver qué tal, cómo va y de esa manera se va preparando el documento que se envía a la revista. Pero ya tenemos que ir avanzando en la teoría de la asignatura, ¿no? Bien, de mi parte no tengo más chicos sino cómo es esto desearle suerte no es difícil, son preguntas que bastante obvias algunas, ¿sí? No se arriesguen a estar haciendo más cosas de las que deberían hacer más que dar la lección y ya está, ya está, no, el sistema se ha comportado bastante estable en la última semana del aula virtual de lo que he podido ver por lo cual y también por la simplicidad ya van a ver ustedes de las de las preguntas, ¿verdad? Por la simplicidad de las mismas sumado esto a que el sistema muestra estabilidad cuando están varias personas simultáneamente conectadas y no solo son ustedes sino son pues toda la universidad y sus horas pues es lo que hemos decidido ir a un solo intento, ¿de acuerdo? ya está, de mi parte no tengo más chicos no sé si tengan ustedes alguna pregunta sí, pues ya está entonces con algunos de ustedes nos vemos a las seis de la tarde para optativa que ya hacemos nueva revisión de la lección y seguimos avanzando en lo que son los los modelos, ¿no? ¿listo? una buena tarde muchachos suerte que les vaya bien cuídense y pues ya avanzamos bastante con las personas en en optativa hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego la lección la lección de la lección de la lección